Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo video, estamos en un nuevo platino de Lego Dimensions Este nuevo Lego, bueno, nuevo Lego que salió ya hace un tiempillo Y quiero dar una opinión rápida del juego del platino, como siempre hago en estos videos Y resulta que, bueno, ya sabéis que siempre me gustan los juegos de Lego, siempre son positivos O sea, me refiero, no traen muchas, muchas novedades, pero siempre, bueno, el cambio de temáticas y tal Y son divertidos, y pues bueno, me gusta pasarlos, ¿no? En cooperativo como siempre Pero en este caso, este Lego Dimensions se siente demasiado, demasiado que han ido a sacar dinero por alguna forma O sea, me refiero en la sensación que da, por ejemplo, en el Lego Marvel, por poner un ejemplo, ¿no? Hay ciento y la madre de personajes, pues en este juego de base solo hay tres personajes Entonces tienes que ir comprando packs de expansiones, ¿vale? Aparte, o sea, aparte del juego tienes que comprar expansiones para tener más personajes Y eso ya le resta un punto positivo que suele tener los Lego, que son todos los personajes que tienen, ¿no? Entonces solo tenemos tres personajes y eso no me ha gustado del todo La segunda cosa es que, bueno, al principio cuando salió Lego Dimensions No se podían sacar todos los minikit, no se podían sacar todos los ladrillos rojos No se podían, porque tenías que tener esas expansiones para sacarlos Luego metí una actualización donde sí que podías alquilar algunos personajes y todas estas movidas Pero aún y todo todavía no podías sacar todos los ladrillos rojos y tal Entonces creo que es un juego que cogieron un juego completo y lo han partido en un juego base más expansiones Y eso se siente muchísimo a la hora de jugar Y es algo que yo creo que, no sé, en ningún Lego me ha pasado esto La sensación esa de, no sé, de que no está todo el contenido metido en el disco, ¿no? Entonces, la historia principal está bastante bien Es bastante larga, tiene bastante contenido Pero el hecho de que solo tenga tres personajes El hecho de que no se pueda desbloquear todo lo que trae el starter pack Que es el pack normal, o sea, el juego de base No puedes desbloquear todo ahí, ¿no? Entonces, yo creo que te frustra, o a mí me ha frustrado un poco el no poder completarlo todo bien No sé cómo deciros, ¿no? Y el platino es tanto lo mismo Es fuera, no sé, saliéndose un poco de la regla general de los Lego El platino es muy distinto a otros Lego Y no sé, no sé, es un poco extraño este Lego Entonces, bueno, ahora mismo está bastante barato Bueno, ahí como veis, ahí está el platinito Es un poco raro este platino, este juego Pero, bueno, se deja disfrutar Es otro Lego más Pero el hecho de que no puedas sacar todo al 100% Y el hecho de que no puedas elegir más que tres personajes Ya quita parte de la gran gracia que tiene este Lego, ¿no? Como apunte positivo, yo creo que el panelcito que te trae Los Legos, en físico me refiero El juego que hace que tengas que cambiar y tal Me parece bastante original Y la verdad que es bastante positivo el hecho de la implementación de ese panelcito, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene sus pros, tiene sus contras Pero a mí no me ha gustado el hecho de que hayan quitado la base de Lego O sea, es que a mí me gusta que tengan muchos personajes Me gusta que se pueda sacar todo al 100% sin ningún problema Me gusta mucho la progresión que tienen los Lego En el sentido de que cuando pasas la historia Cuando consigues los ladrillos, los multiplicadores Cuando consigues mucho dinero para comprar otras cosas Aquí solo tienes multiplicador de por dos Y para conseguir el multiplicador por cuatro Tienes que comprar una expansión aparte, por ejemplo Entonces, hay cosas que me gustan Hay cosas que no me gustan Pero sí que, aún siendo un juego bueno Yo creo que la han cagado completamente La han pifiao con el hecho de partirlo todo con expansiones Una cosa es que el juego base fuera completo, por decirlo de alguna forma Y las expansiones, pues expanden la experiencia Pero es que se nota que necesitas muchas de esas expansiones Para disfrutar el juego en su esplendor Entonces, yo considero o he sentido el juego Como si hubieran troceado el juego Más que hubieran sumado expansiones Entonces, pues bueno, sus cosas positivas Sus cosas negativas Hoy en día está bastante barato el juego Con lo que yo creo que se puede disfrutar Yo he visto de segunda mano por 12 euros 13 o 14, no sé cuánto era Así que se puede dejar disfrutar tranquilamente Pero bueno, que sepáis eso Que no es la sensación que te da Comparado con otros Lego No es la misma Porque está más recortado que otros Lego Así que nada, sin más Espero que os haya gustado Si os ha gustado el like favorito os agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente Un saludito y adiós